Guerrilla me ose Es el Catrin la versión 2 Vienen fiestao, cuídame zancudas no me deja atrás Pura vida buena feria pa' gastar Puro carnalismo no voy a cambiar Salgo a zumbar, píntame unas rayas que quiero andar high Así nos la pasamos con madre y azar Puro embriado Simón ya sabrá Y aquí seguimos en lo mismo Por si pensaron que me olvido el Catrin el de Albergón es Nuevo León ese mismo Y me animo a la parranda con el Charlie donde sea Si andamos bien albergazo junto con Iván Licea Bien heladas están las chelas Puras botellas de una bolsa de perico Pura vida de la buena Que no me falte el Bernie mis compitas los mecánicos Afirma mi colega somos puro vato bélico de México Pero radicando en USA y agarrando la loquera Siempre la pasamos bien Con el Chris, con el Pérez, la pareja Y otros plebes con un chingo de botellas Unos gramos pa' andar graves Mala vida quien sabe pues me gusta este desmadre Y andamos puro pa' arriba con toditos los carnales Con el Totti y el Quintero siempre inhalando mugrero Y listo pa' tirar vergazo se la rifa el severo Y hay no más Y otro que le salta es el Tomás Le atoramos a topón nunca le damos pa' atrás Si hay de más pa' contar con el Paco y el Adrián Bien amanecido siempre bien pendiente carnal El fiestón mamalón con guerrilla en la bocina Con el viaje bien pa' arriba hay unas líneas De cocaína Si achalamos en la fiesta siempre me la paso high Muchos quieren que le baje si acabo de comenzar Pues le pongo bien machina El desmadre ya verás Que no bajo la bandera siempre me gusta zumbar Patrullar cada cuadra con varios camaradas Me costó ganar billetes y se gastan como si nada Si el tiempo regresara me pongo otra pinche peda Porque cuando caes pa'l pozo ya nada te lleva Por eso enfiestado ya nadie me frena Bien concentrado nada más haciendo bien fiesta Cuídame San Judas no me deja atrás Pura vida buena feria pa' gastar Puro carnalismo no voy a cambiar Salgo a zumbar Píntame unas rayas que quiero andar high Así nos la pasamos con madre y azar Puro en mi lado Simón ya sabrá Bien amanecido me la paso bien con madres Con el pepo con Juan González Toda la racita tirando puro rebanes Y me tiran una línea si le ponen que se agarren El encho en el bordo tirando las novedades Bien pendientes con el calde mirando lo que entra y sale Compadre y a veces tiro rollo con mis tíos Siempre sin bajar bandera familia Bernal Castillo Nos amanecimos se fue de largo el pedo La michoacana los peluqueros Siempre agarrando el vuelo me la paso bien al brinco Cotorreo con el Hugo López también con Francisco En el puro desmadre a mi me han visto Botellas de tequila en un jafa Alte el pisto y me han visto Sumbando polmoritas de amontones El catrina que a la orden representando albercone De bandera nos bajamos somos puro belicoso Y que chinguen a su madre el traicionero y envidioso Tal vez no tenga mucho pero lo poco lo gozo Puro para arriba le meto bien sabroso No falta la fiesta no falta lo que era Y tal vez la huerta pa' conseguir las rameras Puro para arriba a cien por hora en carretera No me gusta cambiar esta es mi manera Vienen fiestao Cuídame San Judas no me deja atrás Pura vida buena feria pa' gastar Puro carnalismo no voy a cambiar Salgo a zumbar Píntame unas rayas que quiero andar high Así nos la pasamos con madre ya sabe Puro de nuevo y lado Simón ya sabrá Y ahí quedó una más Y esta es la versión 2 Alcatón en el darbecones Nuevo León ¿De dónde? Desde la mera guerrilla a guerrilla a mi music Y un saludito a parte de él Para su amiga en especial Karen degollado hasta Houston, Texas Que ya sabe qué rollo Para la diverto degollado Para su carnal el gringo A su tío Félix Bernal A su tío Manuel Bernal Para el Pedro Bernal Luis Bernal El Santos El Jerry López El Hugo López Para su primo el José López Para la familia López Martínez Para los pelujeros La michoacana que se le afletan con los cortes Para Juan González alias La Tuta Para el Fernando Salazar El Lencho Rodríguez alias El Negro José Rodríguez alias El Pepo Alvin Bonilla que anda bien prendido Para Neftal y Cruz Para Lery Ramírez Saludito de parte a la guerrilla Para el Freddy que anda bien bélico en Houston Para su carnal el Iván Cepetillo La familia Licea Alvarado El Iván Licea El Charlie El Fili El César Licea Para la cuadrilla la purísima Leo Morales El Luis Segovia El Bocho de los Socrates A los mecánicos bélicos Pedro el Pérez Luis la pareja y el Chuy Pérez Para el Tomás Pérez Y el Javier El Paco Pérez Y la especial a su carnala Eloisa Pérez El Nayo Ubaldo Valias el dedo El Coti Quintero Para Verna Quintero El Abraham Betancourt Y a todos los de Albercones Que ya saben que rollo con él Val Pancho Tatuajes Que anda todo moviendo Merca y en Doctor Arroyo El Adrián Rodríguez El Panchito Chávez El Edgar Chávez Y puro Albercones Nuevo León Para Junior Bonilla Y todo aquel envidioso Afirma es el mero patrín Del Albercones Nuevo León Eo Es la guerrilla mejor Sí Sí Gracias 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 Gracias